Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Mateo, campeón, ¿cómo te vas? ¿Todo bien? Bien, bien, acá andamos, acá andamos. Che, ¿me pasás con Pablito? Yo también estoy viendo la pelea. Decirle que... Dale, necesito hablar con él. Gracias, Mateo. Beso. ¿Qué haces, Pablito? Escúchame. Necesito que me... ¿Eh? No, 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 no. Eh... Ahora te llamo. Dale, discúlpame. Ahora te llamo, ahora te llamo. Hola. Camila. ¿Dónde podés explicar qué estás haciendo ahí? ¿Ahí dónde? En la pelea, Camila. Te estoy viendo por televisión. No te hagas la tonta. En la pelea. Ah, sí, porque me llamó Rosa, que... que parece que el oso estaba con mucha alergia. Ah, ah, y el oso no está ahí porque sabías que está inhabilitado, ¿no? Eh... sí, eh... lo que pasa es que yo no sabía eso, ¿ok? ¿Sabés qué? No te creo. Pero es la verdad, Diego. Se ve que Rosa me engañó. ¿Como vos me estás engañando a mí? ¿Así? Me parece que vos no sos la persona adecuada para hablar de engaños. A vos no te conviene hablar de engaños, Camila. Yo por lo menos te dije la verdad, ¿no? Vos no dijiste nada. Yo te descubrí. Yo no miento. Yo vine acá porque me llamó Rosa. Y me llamó delante tuyo, además. Y vine acá porque es mi amiga. Punto. ¿Y encontraste al oso? No. ¿A Rosa? No, 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 no. No todavía. Claro. A Ringo sí lo encontraste, ¿no? ¿Por qué no volvés a tu casa? Que está tu marido, que te necesita, que se siente mal, que le duele la pierna. ¿No te parece muchísimo mejor, Camila? Bueno. Dale, vamos. Ya estoy. Pero, no, no, yo... ¿Me tenés la tarjeta de embarque? Para vuelo internacional supongo que debe ser la puerta entre la cuarenta y la sesenta. Sí, sí, sí. Entre la cuarenta y la sesenta. No tengo nada porque el pasaje lo saqué por internet y no me dieron nada. ¿Viste? Te dan una... Pero yo voy allá, yo me arreglo, averigüe. No, no. Es la primera vez que una persona viaja solo. Yo me ocupo, gracias. ¿Por qué no te dejas de mentir, Máximo? Yo no, no, no te miento. Me estoy yendo a Italia. No te estás yendo a ningún lado. ¿Por qué haces estas cosas? Como mi viejo... Fue de él, ¿no? ¿Ustedes qué se piensan? ¿Que yo soy tarada? ¿Que porque vos me digas que te vas a ir a Italia yo voy a salir corriendo a parar el avión diciéndote que te amo, que por favor no te vayas? ¿Lo harías? No lo harías, no lo harías. ¿Qué tiene que ver si esto es mentira? Si no existe, mirá ese bolso. Es un ridículo. ¿Qué? Nada, perdón, 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 perdón. ¿Por qué no jugás limpio, Máximo? Pero yo, tu viejo me dijo y yo le hice caso, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué haces estas cosas, eh? ¿Por qué? ¿Por qué no podés ser normal? Como, no sé, seducime, como cualquier tipo. Pero yo no soy como cualquier tipo. Yo no entiendo nada. Tengo un déficit de conocimiento de estas cosas. No sé cómo hacer, no sé. Además, estoy confundidísimo, Eva. Porque un día estás todo bien, me querés. Otro día querés a lejos. Otro día no hablas más a mí. No, sos vos el que me confunde, ¿entendés? Porque hacés estas chiquilinadas. ¿Qué es esto de inventar que te vas de viaje? Bueno, no, más chiquilinadas. No, más chiquilinadas. ¿Por qué no podés ser normal? No sé, tráeme flores, invítame a tomar un helado, salimos, no sé. Esperame a la salida, qué sé yo. Te invito a salir. Te invito a salir, te invito a salir ahora. Te invito a salir ya. ¿Ya? Te invito a salir. ¿Y si llamamos a la policía? A lo mejor hay una persona muerta ahí adentro. No, pero si no escuchaste, no está muerta. Bueno, no hay una muerte, no vivan, no hay una delincuente, no sabemos. Puede ser peligroso, de verdad. Si ni siquiera conocemos quién está adentro. Por lo menos llamamos a la policía y nos vamos. Vamos a dar la cara a la vida por un segundo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces vos? ¿Qué haces a ver la pelea, nena? No, me quedé en casa con la leche. ¡Ay, qué peor! ¡Guchín! ¡Guchín! ¿Estás bien? ¡Ay, que un caturco que se llevó al pie! ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué impacto, para, para, para! ¡Au! ¡Ey! ¡Se llevó con gloria a otro país! ¿A quién? ¡Al Santino! ¿El turco? ¿Quién te metió ahí? Yo lo escuché que estaba comiendo en un restaurante que se iban a otro país, dijo el turco. ¿A dónde? A Estados Unidos. A Estados Unidos. ¿Qué dijero? ¿Salían por dónde? ¿Salían por dónde? A un estadio, al estadio aquí. No, no, caminé, 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 andá y sale vos, por favor, a Ringo. Sí, y llamá a Eva, que ella vaya a Aeroparque. Yo voy a César, yo voy a César. ¿Vos? Sí, yo estoy bien. Ayudame, Brenda, vení, abrazame. No, ay, es que estás re sucio, sorry. Ay, Dios. Vamos, vamos, vamos. El conejo está en la olla. ¿Por qué usted no hace hula hula? Ahora, hula, 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 hula. ¿Y de así algo ahora? ¿Qué pasa? Mirálo, vos mirálo, ¿cómo se va a poner? Y está, ojo por ojo, diente por diente. Eso es. ¿Cómo estás cansado? ¿Estás cansado? ¡El hijo se lo está llevando a Santino! ¡Gloria se lo está llevando a Estados Unidos! ¿En serio? ¡Para, para, 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 para! ¿Al pibe suyo? Sí. Bien, 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 bien. Tú a ratar, bien, escúcheme, escúcheme. Que Varita quiere un hijo como el suyo. Entonces vamos a pelear juntos. Vaya, no se diga que hay una bomba en el avión. ¡Vaya, carajo! ¡No, no, no, no! ¡Ay, mi hijo! ¡Escúcheme, carajo! ¡Escúcheme! Termine esta pelea. Nos vamos a ocupar todos de su hijo. Pero termine esta pelea. ¡Rompa en los huevos! ¡Vaya, carajo! ¡Nosotros nos encargamos por Ringo, vamos! ¡Vamos, Ringo, vamos! ¡Santino, por Santino, por Santino, por Santino, por Santino, por Santino! ¡Torito, arranca la vuelta! ¡Ahí están los hombres, midiéndose de a poco! ¡Cállame, escuchás! ¿Vos entendés que es totalmente ridículo lo que pasa? ¡Señorita, no le quiero faltar el respeto! ¡Se le está haciendo el hijo ahora, no te dejo la mujer! ¡Hagame caso, carajo! ¡Oscúpese del pibito, que yo me ocupo del Ringo! ¡Pero no me puedo! ¡Vas a venir, güedo! ¿De dónde sales, carajo? ¡Hagame caso! ¡Sálguen de ahí! ¡Salguen de ahí! ¡Sálguen de ahí, Ringo! ¡Safá, Ringo! ¡Safá! ¿Camo? Eva, ¿hablaste con Alejo? No, ¿por qué? Porque está Gloria llevándose a Santino ahora a Estados Unidos. ¿Qué? Sí, sí, lo que estás escuchando. Seguramente se van por Acehza, pero... Pero no sabemos bien por dónde, ni cuándo, ni nada de eso. ¿Tendés? Yo como vine acá, al lugar este del turco, donde está el vestuario, para ver si encuentro algo. ¿Acá? ¿Cómo? Pará, que acabo de encontrar unos papeles. Se van por Don Torcuato, en un vuelo privado. Camila, no estoy entendiendo nada. Estoy yendo para allá también. El avión ya está listo. Salen en breve. Sí, gracias. Má, vos ya viajaste un montón de veces en avión, ¿no? Sí, hijo. Con unos chicos de mi grado, pon y se sacaron una foto en una montaña rosa de agua. Ah, mirá. No sabés, con motes y todo. Está buenísima. Vamos a ir, ¿no? Sí, claro. Má, ¿lo podés llamar a papá? Porque no le podés decir que nos íbamos. Sí, ahora lo llamamos. Cédale, es el misterio. Impresionante los hombres. ¡Aquí, ajá! ¡Ay! ¡Otra vez, otra vez! ¡Qué lebedo! ¡Qué lebedo! ¡Qué lebedo! ¡Qué lebedo! ¡Qué lebedo! ¡Otra vez la izquierda y otra vez la derecha se cruzan! ¡Se vuelven a trenzar! ¡Y nada! Yo perviste, señor! Lo hicimos hasta aquí a Estados Unidos. ¡Yo perviste! Son 2 titares inesperitionos. Las señoras otras veces se cruzan así. ¡Y la derecha! ¡Nada! 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 Sí, peolya! Un corazón de puro! ¡Galid! ¡Galid! ¡Viva la derecha, demoledora, demoledora derecha contra la cara de este pecado! ¡Viva la derecha, demoledora! ¡Viva la derecha, demoledora! ¡Viva la derecha, demoledora, demoledora! Teniendo en cuenta la idoneidad, se otorga la tendencia a la mano. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Velos sentidos! ¡Ves! Que estés cogidos que no lo sacanben, porque te tienes mejor vida. Aquí to' queridos carayos. ¡Cara golpe, cara golpe es a tu hijo, gano! ¡Dale! ¡Defende a tu hijo, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vale! ¡Aguí a mamá! ¡Virá! ¡Aguí a mamá! ¡Mamá! ¡Muerto! ¡ breast ead barumente y iso de la pelea! ¡Mamá! ¡Dónde está cristo, ¿dónde está papá! ¡Ringo! ¡Atrejos ordino Ringo! Gracias. No puedo creer. Oye, pero ¿qué pasa? ¿Ganó él o no ganó? Claro. ¿Pero por qué se ha ido corriendo? ¿Qué pasó? Ganó, Jesús, a mi abuela le quedaron y lo mató al turco. ¡Claro! ¿No viste cómo se le llegaron al turco? En su bolsa. Además, le dieron el cinturón, viejo. No lo puedo creer. Jesús, tal vez que se sentía mal o algo fue rápido para Vestorio y que después de la pelea te pasa que vas rápido para Vestorio, ¿no? ¡Vamos del Tabo Ciclú! ¡Sabía qué ritmo va a poder! ¡Vamos del Tabo Ciclú! ¡El Tabo Ciclú! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Espára vos! ¡Espára vos! ¡Espára vos! ¡Espára vos! ¡Espára vos! ¡Voy a buscarme vida para abrir la banda! ¡No más que no fue! ¡Yo soy piedra! ¡No! ¡No decía el Ringo ganó porque es bueno, no por ninguna cábala ni nada! ¡No, no! ¡Porque yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Espára vos! ¡Espára vos! ¡Espára vos! ¡Espára vos! ¡Mirá lo que lograron ustedes! ¡Pensá en Ramón! ¡Viste! ¡Su hermano es campeón! ¡Está en el cielo! ¡Se fue al cielo de ellos! ¡Ringo, Ringo, Ringo! ¡Ringo, Ringo! ¡Está gritando de adeño! ¡Te enojás! ¡El próximo campeón tiene que ser vos, eh! ¡Vos tiene que ser pasionado en el Tabo Ciclú! ¡Escuchaste! ¡¿Escuchaste bien?! ¡Vos, eh! ¡Vos, eh! ¡Vos! ¡Vos, eh! ¡Vos! 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 Guachín, ¿qué querés? Me estás jodiendo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras Ringo peleaba Mientras Ringo peleaba, Gloria Llevó a Santino al aeropuerto para ese Estados Unidos Pero estaba el turco peleando ahí No se puede, amigo Claro, claro, por eso llevó el Ringo ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, aquí tengo para brindar A ver, ¿quién va a brindar? A ver, pasa Sí, sí, pasa Vamos, brindar, vamos, brindar Eso es, vamos a brindar Pero ¿qué pasa, hombre? ¿Por qué tenéis esa cara? No, no pasa ¿Estáis todos muy caídos? No pasa nada, no pasa nada Están cansados por ahí ¿Pero cansados de qué? Si el que ha peleado ha sido mi hijo Y sí, bueno, pero también de todos los preparativos Que hubo que cortar el salame y el queso Y por eso Ah, fíjate, es por... ¡Bue! ¡Oh, oh! Oye, tú ¡Mira! ¡Mira! Mora, mira Mira, ¿cómo? Dime aquí ¿Qué te pasa a ti que estás tan callado y tan... Mi hijo? Oye ¿Por qué no pides comida? ni bebida ni mujeres tú qué aquí pasa algo raro mi hijo no está con él este está triste aquí me está escondiendo algo qué pasa hombre dónde está mi hijo Jesús Gloria se llevó a Santino al aeropuerto se lo quiere llevar al Estados Unidos ¿qué dices? no, pero tranquila, tranquila no, por favor a mi nieto no no, que me llevan a mi nieto y me muero no, por favor se va a arreglar se va a arreglar no, pero otra vez no, por favor ganela eh, muchachos muchachos qué tal muchacha escuchame soy el padre del menor Santino de Ingeniero se lo está llevando en un avión ¿entendés? tenés que parar en el avión no, no a ver si entendés mi mujer lo está secuestrando se lo llevo y no lo veo nunca más ¿entendés que es importante? llamé a la policía de seguridad de aeropuerto no, pero qué te pasa por la pincha me dio su boxeador se va a presionar de aeropuerto necesito verificar la documentación no hay tiempo de verificarlo está secuestrando no podemos demorar un vuelo sin autorización de la policía pero qué autorización carajo yo no firmo nada qué parte no entendés que te haga un dibujo te haga un dibujo además que te haga un dibujo acá qué tenés está confirmado por el juez y notariado por un escribano pero es trucho yo no firmé nada soy el padre de mi hijo ¿qué? no podemos detener el vuelo tal vez no lo detenga yo lo detengo ¿qué hace? me dio que me haga suelta yo lo detengo que es mi hijo yo te puedo hacer tres minutos ¿cómo tres minutos que te rompo? ¿qué te rompo? ¿qué te rompo todo? ¿qué te rompo? 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 ¿qué por tu carajo mi hijo ¿entendés? vos, vos vení dame a mi hijo tú lo devolvás a mi hijo te voy a matar oye mi Ringo te felicito vos ganaste una pelea justa bueno vos te llevaste a decir no yo me llevo a tu hijo Ringo ganamos los dos basta Ringo ¡me llevas un carajo mi hijo! ¡lo vos ahora! vas a pagar tu propia medicina ¿entendés los dos años que el Nenon tuvo con nosotros? ahora lo vas a vivir vos ojo por ojo diente por diente ¿entendés? aquí te asumí aparté tenés que ser más perdedor Ringo por favor me crey ya mi amor te podés asegurar gracias 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 pero hay que ser más perdedor Ringo yo a ese nene le doy todo lo que yo no pude tener y más y más y más pero se lo voy a dar yo no vos Ringo yo se lo voy a dar ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué hay? se lo llevaron se lo llevaron no, no, no a ver entendeme una cosa quiero saber en qué juzgado se firmó la autorización para que Santino y Genaro salgan del país no me importa un carajo que sea tarde ¿cómo? está bien me calmo me calmo pero entiéndame esto que está pasando es gravísimo no va a quedar así y quiero saber qué juez autorizó también quiero nombres señorita nombres te advirtiste ¿por qué no me contás cómo la pasaste con Ringo en el festejo? aunque sea eso me merezco ¿no? contame ay Camila contame cómo la pasaste ¿la pasaste bien? ¿sí? ¿estuvo bueno? ¿qué tomaron? no me vas a hablar ahora encima no me hablas vamos con las oídas te dije que fui porque me llamó Rosa ¿porque te llamó qué? ¿porque te llamó Rosa? ¿y te veo con Ringo de Genaro en la televisión? ¿por eso fuiste? ¿para qué me decís que querés que nuestro matrimonio funcione? ¿para qué carajo me decís? dale dejame hablando solo buenísimo la mirá buenísimo hola jefe Ringo bueno bueno no me llores que estoy haciendo fuerzas yo misma para no moquear también ¿qué ringo? eh ¿el ringo bien? bien bien está muy bien está destruido jefe está destruido yo no sé qué hacer está aquí no habla está como oído que no no ahora como una madre de verdad que puede hacer una cosa así eh sí la verdad que sí eh le dio le dio le dio le dio una pastilla por tus mentiras pero está como todo el mundo alterado como que camina por los pasillos gritan así que mucho se ve que no está bien eh ahora hay que hay que cuidarlo mucho a Ringo eh sí sí más bien jefe y doña jesús por las lágrimas que arrunden mía está está coca y barata le dio le dio le dio le dio una pastilla para dormir recién a Ringo que jesús ya está bien sí 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 le digo le digo hasta luego no por el mismo que es lo que hice mal te pido perdón explícame que querés no sé decime por qué me mentís por qué me decís una cosa y haces otra que necesitas un tiempo que querés un día para poner las cosas en claro querés que te dé un año querés que me vaya a vivir en un hotel querés que te dé 15 años 20 años te querés separarnos separarnos pero dejá de lastimar ¡Camila! bueno sí sí pero yo necesito hablar con el fiscal ya ¿lo entiende? necesito hacer una denuncia sí 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 la autorización la dio el juzgado de Mariano Moreno sí perdón pero usted no entiende que sacarlo a un menor sin el permiso del padre ¿y sólo eso? sí yo ya sé ya sé que fueron a Uruguay lo que necesito saber es si se quedaron en Montevideo o se fueron a otro lado eso pero por supuesto que no es tan regla si no pueden sacar a un menor sin la autorización del padre eso usted lo sabe ¿no? bien bueno entonces exijo que me digan dónde salieron por dónde y en qué aerolínea yo no volveré a quererte de nuevo a escondida no intentaré convertir mi futuro en tu bien no viviré entre tantas mentiras y yo te pido perdón aún sabiendo que no los concedas te pido perdón no estás solo devuélveme la vida devuélveme la vida devuélveme la vida recoge la ilusión que un día me arrancó tu corazón y ahora escúchame y ahora escúchame y devuélveme la vida devuélveme la vida devuélveme la vida esconde en tu cajón los recortes de amargura de mi amor ahora esconde en tu cajón y ahora esconde en tu cajón y ahora esconde en tu cajón devuélveme la vida 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 Buen día. Buen día, buen día, buen día, buen día. Buen día, Diego. Buen día, profesor, Diego. Brenda, tuve algo en la cara porque me pica todo. Sí, tenés unas ronchas. ¿Ronchas? Sí. ¿Muchas? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿La viste a Camila? ¿Qué Camila? La persona esa que todo el tiempo perdés, que nunca sabés dónde está. ¿Por qué no probás con la tarla, Diego? A las patas de la cama, por ejemplo. Está graciosa. Siempre soy graciosa. Sí, soy re graciosa. Soy re graciosa y re simpática. ¡Elsa! ¿Cómo vas a gritar así? Me pone nervioso. Me pone nervioso. ¿Cómo no acabas de colocar una persona geofrénica? Elsa, ¿la viste a Camila? ¿Sabés dónde fue Camila? ¿Salió Camila? Salió. ¿Salió? Bien. ¿Dónde fue? ¿Sabés dónde fue? ¿Cómo sabés que salió? Sé que salió porque no está el auto. Llámala, llámela. Me la ha pagado, ¿no? ¿Te das cuenta? Mal síntoma. Cuando apagan el teléfono es... ¡Ah! ¿Qué síntoma malo, por favor? ¿Quién está de seguridad? ¿Me puede decir quién está de seguridad? Diego Armando. ¿Qué es lo gracioso? No entiendo. ¿Cómo que? Diego Armando. ¡Guachín está de seguridad! ¡Guachín está custodiando nuestra casa! Está armado, tiene una metralleta. Decime algo porque si no con ese metro... ¿Es en serio que está guachín? ¡Mamá guachín! Los locos Adam somos. No, no lo cubre. ¡Guachín de seguridad! ¿Qué hacemos, caridad ahora? ¿Hacemos caridad de repente? ¿Por qué? Una persona por un metro veinte puede cuidar una casa. Acá está. Hola. ¿Qué se digo? ¿Tú bien? ¿Cómo estás, borracha? ¿Tú lindas? Soy rubia. ¿Sos saltónico? Ah, sí. Y yo soy Britney Spears, ¿no? Te mantelabas. ¿Vos son todos... ¡No sé! ¿Qué? ¿Para qué me llaman entonces? ¿Si está todo el desayuno acá? ¿Qué? No, no quiero. No quiero. ¿Te podemos adoptar? ¿Por qué? No, hay que ponerlo de enano del jardín. Así. ¿Vos no estás... No me falté respeto, en serio, Diego. Me falté respeto. No se le entiende nada cuando hablas. Me encanta. Me encanta. Escuchame. ¿La viste, mujer? Te lo estoy preguntando bien. ¿Qué soy yo de esta mujer? ¿Vos que sos marido tenés que saber o no, eh? Ey, ey, ey. Además, esa... Es una información confidencial que yo no te la voy a dar, ¿entendés? Confidencial. Dejá de moverte, vas a hacer un agujero en el piso. ¿Me podés decir dónde está, Camila? Yo no sé. Esa información no te la puedo dar. Perdonado, con todo el respeto, ¿eh? Con todo el respeto, te lo estoy preguntando a ver si entendés cómo es la movida. Porque por ahí no te queda claro. Nene, yo necesito saber dónde está mi mujer. Y vos sos el de seguridad. El de seguridad... Da información, exacto. Le pagamos para que nos informe todos los movimientos de esta casa. Quien entra, quien sale. Ese es tu trabajo, básicamente. Yo recibí orden en el ringo que no tengo que decir nada. Así que yo me quedo callado, ¿entendés? Si me quiere invitar a tomar la valienda... ¡Salí acá! Y es el desayuno, querido. No sabe ni hablar. Rájala acá, huachín. Mátela, vos. ¿Pero quién crees? ¿De dónde sale la plata? ¿Quién crees que te paga, vos? Vos vas a tener razón todo lo que dijo, eh. Ey, ¿se sabe algo? Nada. No sabe nada. Había hablado del Ministerio del Interior, me dice que... Que viajaron a Uruguay, que Uruguay se fueron a Estados Unidos, que nadie los pudo parar. No sé, parece que un juez los autorizó. Pero entonces, ¿qué? ¿Falsificaron la firma? Sí, amigo, un juez, un juez, un vigilante los autorizó. Me mataron. Te juro que me mataron, Camila. No, 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 no. Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? No sé qué hacer, no puedo estar sin mi hijo. No sé vivir sin mi hijo. Es culpa mía, ¿entendés? Yo no la vi venir. Soy un gil, no me vivé. Porque ya me hicieron esto, ya me quise ir a donde sacaban leno, ¿entendés? Ya tuve una señal clara de que me querían cagar. No, no, no me supe dar cuenta de nada. No, no, no. Soy una infeliz. No es tu culpa. Sí, es mi culpa. No es tu culpa. Sí, es mi culpa. Te juro que me quiero matar, me quiero pegar un tiro. No digas así, lo vamos a recuperar. Ringo, lo vamos a recuperar. Ojalá. Ey. Ojalá, ojalá. Ojalá. No sé qué hacer. ¿Y yo qué hago? ¿Qué hago por vos? Decime qué hago. Quedate conmigo, por favor. No me dejes sola. No te voy a dejar sola. Voy a estar con vos. ¿Te ves? Pobre el Ringo. Yo no sé cómo va a ser para seguir en pie, la verdad. Y bueno, habrá que apuntalarlo. ¿Y qué novedades hay? No entiendo mucho de leyes, pero está bastante fulero el tema. Más allá de todo, quiero decirte algo. No me quiero regalar, quiero ser sutil, pero te extraño tanto. Ah, sí, mire usted. Bueno, yo un poco también, la verdad. Decime una cosa, Rosy. ¿Vos ya le dijiste algo a tu mamá, a Mechi? O a Rosy habría que ir adelantándole, ¿no? Ya avisarle que... A la Rocío, pero que... Porque paso a paso habíamos dicho con discreción. No me parece, la verdad. ¿Qué? ¿Me estás ocultando? Y es que yo la quiero proteger a la Rocío, porque tampoco quiero que se ilusione con algo así como medio indefinido. Bueno, definamos, pongamos fecha. Ay, jefe, no me va a pedir casorio de nuevo, ¿no? Eh, no, 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 no. No, era... ¿Vos le dijiste a alguien? No, 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 a nadie, obvio. ¿Que usted sí? Y yo me muero por decirlo. Quiero llenar de pancartas todo el Delta, pero... Eh, digo, aunque sea de decirle a Guachín, ¿no? Es para vos, es para vos, Guachín. Digo, como para que se entere. No, 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 jefe, no. Mejor no, mejor no. Yo en un rato estoy allá. Cortá vos primero. Bueno. ¿Quién es? La zorra, Rosa, abrime. ¿Qué haces? ¿Todo bien vos? Bien, todo bien, es mi casa esta, eh. Así que si viniste a insultar o algo, te aviso que te lo ahorro, porque no te quiero pegar a casa, ¿eh? Vengo a hacerte una propuesta. Ah, ¿sí? Ajá. Está bien, pasá. Igual ya pasaste, pero no, no me interesa nada de parte tuya. Así que te puedo decir si querés. Ey. Altunes. Sí. ¿Qué pasa con Altunes? Caray. Esos garkas se quedaron con mi plata. ¿Viste mi pelea, la de afuera? Se pinchó. Se quedaron con toda amiguita. Ah, claro. Yo los voy a matar, esos dos. ¿Y qué creíste vos, que somos amigas o algo, que viniste acá a contarme tus problemas? A mí no me importa, me importa un pito. Tus problemas, si tenés plata, no tenés plata. Ahora estoy muy mal de plata. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y qué querés que te dé plata yo? ¿La que le doy a la rocía, la que le mando? ¿Querés quedar con Mirka, que leemos una película, veamos algo? No, nena. Ah, no. Lo que quiero es armar una pelea. Vos y yo. Yo tengo mis contactos. Me organizo, lo armo, armamos el circo, ¿entendés? Vos te quedás con tu guita y yo me quedo con la mía. A mí nadie me maneja. Esos garkas la van a pagar. ¿Te va? No, no, no. Estamos atados. La verdad que estamos atados. Ringo no firmó nada. Si el juez autoriza la partida de Santino, Ringo no tiene que firmar, ¿entendés? Se lo pueden llevar igual. Pero no hay que notificarle al padre, no sé, darle el derecho de defensa de por qué no firma, ¿eh? Sí, sí, exactamente. Pero dicen que le mandaron la notificación a Ringo y tal vez no le llegó. Además que ellos fueron con que iban 10 días de vacaciones, lo llevaban al niño a Estados Unidos y bueno, dejaron. Estamos bien, entonces estamos bien. No, no, no estamos bien. Hay que ser realistas. En estos casos dicen que se lo llevan por 10 días y después andás a ver si los traen. ¿Pero dónde? Es la verdad. No sabemos dónde está. Es la verdad. Hay mil casos. Pero están con el turco, es un boxeador conocido, se ubica enseguida. No, hay que mandar a Ringo a Estados Unidos. Sí, eso es mucha plata, papá. ¿De dónde lo vamos a sacar? Cobre una publicidad de Ringo, 20 mil pesos, una fortuna, así que con eso... Ah, sí, güey. ¿Dónde vivís? ¿Dónde vivís? Que 20 lucas no alcanza. 20 lucas. Ayuda, ayuda. Podemos juntar otra plata haciendo algo, un evento, algo. No, Alejo, ¿no? ¿Qué es el...? ¿No? Perdón, digo, no sé. Te la devuelven cuando cobre la bolsa, te la devuelven. Claro, te la devolvamos entre todos. Entre todos, Alejo. Es urgente. Tranquilo, lo vamos a solucionar. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Tiene que ser ya. Es tu hermano, por favor. Escuchame. Bueno, sí, lo vamos a solucionar. ¿No me entendiste? Lo vamos a solucionar, tranquilo. Tranquilo, lo vamos a solucionar, lo vamos a solucionar. ¡Eh, Alejo! Está raro este tipo. Está raro. En otro momento habría, no sé, habría sacado los pasajes y estaría ahora con Ringo en Estados Unidos. No puedo creer. ¿Vos sabés algo? ¿Qué me preguntás a mí? Te pregunto. No soy la novia. Preguntale a Brenda. Yo le pedí plata a Iván, a Iván está forrada en plata, pero también si sos el otario. No, no. No insististe. Insistí. Insistí. Sí, acordá, que es cualquier cosa que va a lo que es solidario. Insistilo. Él quiere ser el protagonista. Pará, pará. Acá hay otra cosa. Ringo no tiene visa. Eso es un trámite que lleva a sus días. No es tan fácil. Bueno, Eva, ocupaste vos de la visa y yo me ocupo de conseguir la plata. ¿Dale? Bueno. Bueno, ahora bañarse mientras te preparo algo para comer, ¿eh? No, no tengo hambre. ¿Cómo? Ah, ¿no tenés hambre porque no te quieres bañar? No, no, no tengo hambre. ¿Te vas a bañar ahora, ¿sabés por qué? Porque te querés comer. Tenés que comer. No, no tengo hambre. Pensá que tenés que comer. Sí, además, ¿te acordás esa vez que yo estaba cansada en el club y que tenía que ir de un lado para el otro? En la casa del oso. Ah, sí. ¿Te acordás que me hiciste unas milanesas? Sí, pero no tengo hambre porque no estoy. Bueno, basta, sí, tenés hambre y vas a bañarte. Vas a bañarte. Te vas a bañar. Mentalízate. Sí, bueno, ya. Vas a prender la ducha. Prende la ducha ahora. Te quiero ver. Ahí voy, ¿eh? Comida magistral. Era obvio que me saliera. ¿Sí? ¿Te parece tan obvio que iba a venir? Sí, en papá y a mí juntos no se nos resiste nadie. Ay, qué canchero. Se otorga la tenencia del menor a la madre. ¡Vamos, carajo! Mi amor, se hizo justicia, mi amor. ¿Viste? Estos son los momentos que yo tantas veces te dije. Ahora es cuando vos tenés que demostrar que sos un digenero, ¿sí? Y que vas al frente y no importa, aunque no te guste. No entiendes nada. No tenés que entenderlo. Tenés que estar con tu madre porque es así. Y vos podés porque sos un hombrecito, ¿te puedo? ¿Claro? Vení, papi, dame un abrazo. Santi, ¿te vas? ¿Sí, sin darle un abrazo, papá? Todo mal, hacia el ritmo, ¿eh? Todo mal. ¿Por qué boxeás? ¿Por mí? ¡Vamos tan justo, ¿por qué boxear? ¿Por mí? ¡Fuerte, ¿por qué boxear? ¡Vamos al tiro, boxeo! Quiero parar de mejor vida, para que no le falte nada. Por eso, querés. Es mi soledad, la que no quiere ser, la que quiera aprender. ¡Vamos a la que me llaman, solo quiero recordar, la que me espera vida, pura y dura. Soledad, es mi soledad. Por más que lo intento, lo entiendo, por más que lo siento, por más que me acuerdo, por más que me enredo, sin más que el silencio, me acuerdo de ti. ¿Te ayudo? No, no hace falta. Ya traigo todo, ¿eh? Ven y sentate. Gracias, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Gracias. Lo vas a recuperar, ¿eh? Yo lo sé, estoy segura. ¿Y cómo sabes? Porque uno sabe cuando vio a alguien por última vez. Aunque nadie te diga nada, yo lo sé. Yo supe y sentí cuando la vi en mi mamá, así por última vez, cuando le pasó lo que pasó. Y supe que no le iba a volver a ver. Y con Santino no me pasó eso, al contrario, todo lo contrario. Yo sé que lo vas a volver a abrazar. Estoy segura. Lo sé, a ver. ¿Besúsa? Hola. ¿A dónde vas? A trabajar. ¿Cómo? No, ¿cómo a trabajar? ¿Está clausurado el club? Está cerrada la cocina, está todo cerrado. Venimos acá con la rosa, pero está todo... No importa, vengo al cocino, algo hago. No, pero si somos dos nomás íbamos a calentar algo, tampoco. No importa. Yo cocino para ustedes. Pero no, de verdad, cocinamos algo nosotros, con rosa. Estoy bien, estoy bien. Y pero por ahí que prefiero muchísimo ir a descansar y porque no falta para dormir. No quiero descansar, a ver si me entendéis que la única terapia que me sirve a mí es el trabajo. Pero de verdad... Bueno, si no, un menú que hagamos mitad y mitad como la salsa a nosotros, el rabiel usted y así. Es buena esa. Hija, por favor, ¿sabes qué pasa? Que yo estoy en mi casa, no puedo pensar, no puedo comer, no puedo dormir, no puedo hacer nada. Que yo me quedo sola un poco más en esa casa y me vuelvo loca. Por el amor de Dios. No puedo hacer nada. No, 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 no. Alguna cosa, perdona. No, 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 no. Rosa, ¿qué hace? Me voy a dejar toda la tía. Mi cuaderno, es mentira. No me engañes, Rosa. ¿Qué dices, Santino? Buenas, hola. ¿Qué haces, Elena? No, está cerrado esto. Lo tengo acá, ¿para qué? Ay, Jesúsa, qué bueno que la vea. Quería darle mi pésame. Ay, ¿qué dices? Pero qué dices... Bueno, el pésame por lo que le pasó a Santino. Pero no, calla, imbécil. ¿Por qué eres imbécil tú? ¿Qué dices, hija? Mi nieto no está muerto. Se lo han llevado de nuestro lado un rato, pero ya volverá. Ay, no, bueno, perdona, me diga imbécil. No, no quise decir que estaba muerto. Quise decir mis condolencias, como que estoy con usted, como que la banco. Ay, madre, hacedla callar con el amor de Dios. No, bueno, perdona, a lo mejor sonó mal. Lo que quise decir es como, Jesúsa, estoy con usted, cualquier cosa que necesite. Bueno, no se... No, no, Rolio, más rarísimo es que usted es la hermana, la doctora. Entonces, que de una parte que las doctoras están así y usted están... ¿Están qué? Y así también. No te estoy entendiendo, no sé si es un idioma que manejás desde tu provincia. ¿Cómo son las mujeres, no? Después nos quejamos cuando hablan mal de nosotras, digo, son todas iguales. ¿Só todas iguales? Histéricas, loquitas, se enojan por cualquier cosa, uno no puede hablar, yo no soy así igual. Ah, no, no soy así. No, soy distinta. Ah, ¿soy distinta? Sí, 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 soy cero minita, soy. Cero minita. Como que voy de frente, sin vueltas, sin enroscarme. Digo, viste, qué sé yo, no sé, por ejemplo, una mina como Eva o como Camila, si se enteran que su novio estuvo con otra, a lo mejor le hace un escándalo, viste, le pega, lo vuelve loco, yo... No. ¿O no? No, soy más liberal, prefiero vengarme. Vengarte, claro. Claro, como la zorra, ¿no? Estuvo con Alejo, vos venís acá frente a frente, directa, ¿no? Así a darle celos a él, ¿no? No lo había pensado, pero ahora que lo mencionás, puede ser, no está mal, se me ocurren varias cosas para hacer acá en el club, la cocina, la mujer, podemos... Cada que podamos, que podemos. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Che, es bueno el pibe ese, ¿eh? ¿Arringuito? Sí. ¿Cómo va bien? Es muy bueno, pibes, sí. Yo lo que no entiendo es por qué hace tanto que nos pelea, ¿qué pasa con él? Es porque hay que... Bueno, no solamente hay que estar así, lo aguante. Guido, ¿qué haces acá? Tomátera, no es que te... Vino, amor, fuera, tomátela. Sí, veo que viniste por fuera a charlar con tus amigos, no te importa nada a tus pupilos, ¿no? No te importa más, Ringo, ¿no? ¿No lo saqué campeón? ¿Cuánto está? ¿No lo saqué campeón? ¿No lo saqué campeón? ¿Qué más quiere? ¡Ah, qué más quiere! 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 ¡Te emocionabas! ¿Eh? ¿No te importa? No quiere volver a boxcar si se llevaron a su hijo a Estados Unidos. ¿Qué tengo que ver eso? ¿Qué tengo que ver, loco, de verdad? ¿Cómo que tenés que ver? ¿Eh? ¿No te llenabas la boca hablando de Ringo? ¿Eh? No tiene un peso. Tiene que viajar, no tiene un peso. A lo que sea un abogado ya. Sacar la visa, todo eso, los pedajes. Espera, 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 espera. Tampoco, no me engañas. dale el porcentaje de que va, dale la mitad de la bolsa. ¿Sabés que tarda mucho líquido una bolsa? No lo puedo creer. Te jactás todo el tiempo de que te sobra plata, hasta que te limpiás la cola con los billetes. Era que eso, tan miserable, de dar de unos pesos. ¿Eh? Hacer un cheque... Oye, no, pará, pará, pará. ¿Para qué le viste a buscar a la G-Bank? ¿Para sacar a los campeones? ¿Pero saqué campeón? ¿Para el tío Pablo? ¿Tú Pablo le todo la saca como todo el mundo hace con Guevara? ¡Déjate de joder! Te estoy dando una bolsa, te estoy dando el porcentaje de Guevara. ¡No me jodas más! ¡Eh! ¡No abuséis! ¿Qué te vamos a sacar si no tenés nada? ¿Blenda? ¿Eh? Vení. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Sí. No hay que tenerla. Tranquilo, tranquilo, macho, que estamos hablando, nada más, ¿eh? A ver, pendejo, no crucé los límites porque vos no me conocés. Ah, ¿ahora te importan los límites? Mirá vos, che. Mirá vos. Me importa Brenda, ¿sí? Así que no jodas con ella. Claro. Vos jodiste con la zorra. ¿Vos te acordás que le metiste la guampa a Brenda? Y ahora te hacés el fiel. ¿Qué? 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 ¿Vas a volver? Está bien. Dale, dale. Anda. Métete con Brenda. No tenés que tener huevos, ¿eh? Me vas a conocer. ¿Qué haces, zorrito? ¿Bien? ¿Venís a entrenar? No. Vengo a buscar a la campesina. ¿A Rosa? Sí. ¡Rosy! ¡Rosy! ¡Guanaca! Vení, Rosy. ¿Qué? ¿Qué haces? Ah, ¿qué haces? Estoy acá con Titi. Él es periodista, ¿viste? Vamos a hacer que estás haciendo una nota y yo te cruzo, te empujo y empezamos a pelear. ¿Y para qué hacemos? No sé si ya estamos hablando bien vos y yo, ¿no entiendas? Tenemos una relación con más o menos para hablar. No. Bueno, lo puedo explicar yo. Es así, Rosy. La cosa es que ustedes se van a, viste, a pelear. Para la cámara, para la tele. Entonces van a pelear, se van a discutir, van a barriarse lo que ustedes quieran para que la gente cuando vea esto piense que cuando van a subir a la ring se van a matar así como, viste, dos locas que se van a matar. Sí, de como los reality sonoros de la tele. Pero si para qué si ya nosotras en la ring vamos a pelear, no hace falta pelear abajo, no. Pero nena, es básico en el box. Es parte del show, ¿entendés? Es como el folclore, escándalo mediático. Así la gente se piensa que nos vamos a pelear bien fuerte, bien fuerte y viene. Sí, del show que ya sé, te tengo que decir idiota, tonta y eso. Muy bien. Podés ser bien creativa, bien pilla, ¿entendés? Vas a ser pilla. Tener idea, o sea. Vos barriála. Dale. Barriála. ¿Pero qué, ahora? Claro, claro. ¿Ahora ya? Ahí va. Manda. ¿Están adelante? Estamos con la maravillosa boxeadora Rosa Montes que se hace conocida después de la pelea con la zorra. ¿Qué nos espera para tu futuro, Rosa? Ey, ¿qué te pasa? Perdón, perdón. Tonta, tonta. Y bueno, y para mi futuro, callate. Para mi futuro, si yo no sería boxeadora, ¿qué haces? Nena, es más que empiezo a practicarlo cuando te va a caer en el ring, ¿viste? Te estoy dando una manito. Sí, me voy a caer si no te la esquivo, tonta. Esquivarme, si tenés menos cintura que un paquete de yerba. Ah, y ¿qué digo ahí? No. Ya, ya, ya. Corte, corte. Tranquila, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y dije tonta. Así no va, ya no. Dale, Rafa. Tranquilo, 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 Rosy. Vamos de vuelta. Tranquilo, vamos de vuelta. ¿Eh? Tranquila, Rosy. Hay que bargarla, vamos de vuelta. ¿Estás bien? Si me parece que te está trincado, no ve lo que decir. Que le falté el respeto, Irma, dejáte de joder. Quiero, quiero que me pagues lo que te debes de una vez. Te voy a agarpar, tú diciendo que te voy a agarpar. Vos lo vete, la división. Sí, es que no te veo. Lo viste, la división. ¿No lo viste? Le varí esta noche haciéndole campeón al ringo. No me jodás, te voy a agarpar. Por eso quiero que me pagues ahora, me debés tres meses. Pero te voy a agarpar, carajo, te estoy diciendo. Mira, te voy a hacer peso por peso. Quiero ver, no me toques. Ah, no, te va a gustar. Quiero ver, quiero ver eso. Le quita uno arriba de otro. Dale, si te voy a agarpar, Irma, dejáte de joder. ¡Que voy a agarpar, carajo! ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Cómo andás, Palo Verde? Lo que es la mente humana, ¿no? O sea, este pibe vive la vida a través de Guevarita, ¿entendés? Me hago todos los trofeos, todos los... Este... Aldo Sivis, mirá. El 21 de mayo hace un año. No hace falta que me expliques nada. No, no. Este, no, no. Pero vos fijate... ¿De dónde habrá sacado todo esto este pibe? Se puede creer. Se puede creer. ¿Eh? Mirá. Tranquilo, tranquilo, campeón. Vamos. No es indigno vivir así. Más indigno es chorear. ¿Entendés? Este pibe, ¿sabés qué? Este estrapito, labura de sol a sol, se traiga el orgullo. ¿Sabés lo que hace Guevarita? Guevarita le... Le garpa la zapia, le trae mor... ¿Sí? Pará, este... Ya sé, ya sé por qué vos lo conocés. A Guevara, este, me va a decir... Con toda la mujer de él que tiene un palo verde, blanco y negro. Este, porque él le garpa una zapia mejor al pibe. Pero no, Guevara lo que le da, la caña para pescar. No el pescado. Si no, toda la vida le viene por encima. ¿No? Y si vos pensás que Guevara no le está dando la plata que necesita el ringo para ir a buscar al pibe, le está dando la bolsa. ¿Eh? No me contés más nada. ¿Eh? No hace falta. Yo te banco de muerte. ¿Sabés, Guido? ¿No? Estaba acordando de nuestro maestro, el don Luis. ¿Te acordás? Sí. ¿Te acordás? El leador de la vida. Claro que sí. Y él nos decía a nosotros. Yo no lo entendía en ese momento, era más pibe, ¿viste? Decía, Guevara es campeón y va a ser campeón siempre. ¿Entendés? Y tenía razón. Pase lo que pasa en la vida, vos siempre vas a ser un campeón. ¿Sabés por qué? Porque estás en el corazón de la gente. Y eso, muy poco lo logran. Estoy en el club. Como siempre. Para vos. Lo que necesites, Guido. Te pego el bebé y voy. Sí. Sí. Igual decime que estuvo bueno, por lo menos. Mentime, mentime. Yo sé que no cociné como Jesusa, pero por lo menos un... No, estaba muy bueno. Muy bueno estaba. No estaba muy bueno, dime la verdad. La verdad, tío, estaba muy bueno. Qué feo cuando los tipos igual te comparan con la... Con la suegra. Sí. No, la madre. Ibas a decir la suegra. Me iba a decir... ¡No! Ibas a decir la suegra. ¡No! Te juro que no. Igual está bien que te rías, eso es lo importante. Disculpame. Disculpame. Yo sé que es un bajón estar conmigo realmente, pero no... No puedo estar de otra manera y no puedo parar de pensar. No, igual te vas a tener que distraer un poco, porque si no te vas a volver loco. No, no puedo. No me puedo distraer hasta que por lo menos no sepa algo de mi hijo. No, no, no puedo. Ya vas a saber algo, no te preocupes. No se lo va a tragar la tierra. Ey. Está bien. Es que ¿sabés qué pasa? Que no puedo parar de pensar que estos turos son capaces de decirle cualquier cosa. Son capaces de decirle que... Que no lo quiero, que yo firme el permiso, que no me importa que esté acá conmigo, que... Que quiero que esté allá. Pienso lo peor siempre. Perdona. Perdona, necesito saber algo. Ya vas a saber. ¿Sí? Sí. ¿Cómo voy a saber? Santina va a saber todo también, porque es un nene inteligente, es un nene seguro, es un nene querido. Y a esos nenes nadie les puede llenar la cabeza, porque ellos saben cómo son las cosas. Y además, también sabe que lo amás. Y eso, no sé, nadie le puede confundir. ¿Entendés? Ey, no llores. Ey. Si no lo veo más, ¿qué pasa si no lo veo más? Si no lo dejas que hable más conmigo, ¿qué hago? Perdona. ¿Vos pensás que no lo vas a saber más? Yo creo que él se va a comunicar con vos, hay un montón de maneras de que eso pase. Hay internet, hay amigos que van a tener el celular, hay teléfonos públicos, él va a encontrar la manera. Él sabe que lo amás. Ringo. 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 Yo te agradezco que todo esto, que me levantes el ánimo, que... Ringo. 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 Dime que tu vida sin mí no existe Y ya más me dejarás solo Bastante que te sacudí la peluca esa que tenés Opa Están todas peladas ¿Qué te pasa con mi peluca, mamita? Las pibitas mueren por mi peluca Todas se quieren cortar el pelo como yo Ojalá, ojalá, ojalá te cortarás Las pibitas ciegas mueren por tu peluca ¿Qué te dijo el médico, Diego? Que si realmente te importara hubieras venido, mi amor Mamá, lo vamos a encontrar No me aflojes Me bajen los brazos Tengo miedo Tengo miedo Yo también, mamá Lo vamos a encontrar Dios mío, mira si no lo encontramos No, no me aflojes No puede ser ¿Pasa que estabas en el cuarto? ¿También? Timing máximo, timing Ahora es el momento Eh, hola, sí Oscar ¿Cómo me dijiste? Ah, jipe, no, no se haga el sonso Rosa, ¿cómo me llamaste? Repetilo, por favor Es Diego, atiendo, eh ¿Qué querés? A mi hijo quiero Quiero que me devuelvas a mi hijo, Gloria Quiero que me devuelvas a Santino Por favor, Gloria, devuélveme a Santino Yo le puedo dar una mano al rindito Quiero decirte algo muy cortito Quiero que lo cuides mucho, 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 mucho a Ringo Por favor Lo que le pasó es lo más duro que pudo haber recibido en su vida Mucho más que la muerte de Ramón Las dos juntas, imagínate Se cae a pedazos Vos sos la única que lo podés ayudar ¿Vos vas a hacer? Sí, claro ¿Vos vas a hacer? 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 ¿Eh? ¿Te enseñé a decir buen día? Vamos arriba, campeón ¡Vamos! ¿Vos viste a ser campeón con Ringo, Gloria? No, Rina Para que el niño no pude ser un pomo El campeón no seas campeón Ah, esa es la verdad O tampoco te agradezco, ¿verdad? Pues es el cumpleaños de Santino, ¿sabés? Y todos los cumpleaños los pasamos juntos siempre Es el primer cumpleaños que pasamos separados Yo realmente no... Ya sé, ya sé ¿Te pide perdón? Sí, no, ya sé que es una situación difícil, pero... Pero yo no te voy a dejar caer tampoco, ¿eh? ¿Cómo te ayudo entonces? Me voy a la posilga mía A ver, me traigo todo lo poquito que tengo Yo vengo a vivir acá Ah, está bien Está bien, qué bueno Qué bueno Ah No me encuentro Ah A partir de mañana Ah ¿Qué dijiste? Ey Ey ¿Qué te pusiste así? No, soy cambiante Me dijiste que te gustaba eso Permiso Hermano ¿Qué haces, compadre? Ey, me llamó el gestor Dice que la visa la puede tener en 10 días Era lo que le quería decir más o menos, jefe Que en llevar aparece que se ve como... Se ve invitado para vivir acá Viene a vivir acá con ustedes Sí ¿Qué? El gate, lo tenés junto o separado Sonreío, de hecho Dale No sé, te quiero ver sonreír Son lindo cuando sonreís Vos sonreír Vos sonreír Vos sonreír 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 Sonreír